¡Bajo la cesta! Según otros cálculos, se han disparado en el orden de los 17.000 tiros de artillería. Teniente, primero caballero, ¿hacia dónde está dirigido el fuego de su batería? Está dirigido hacia Monte London, donde está ocupado en este momento por el enemigo. ¿Es ese monte que se ve con una meseta que lo está coronando? Exactamente, ese mismo monte. ¿Cómo se dirige el fuego? El observador refirió, el lugar localizó el blanco y empezamos a tirar con el centro de la batería y el observador fue corrigiendo y encuadró el blanco. Una vez que lo tuvo encuadrado, pasamos a eficacia y tiramos seis ráfagas sobre el blanco. En este momento entonces están pegando justo en el lugar que ustedes quieren. Exactamente, sobre el lugar que el observador quiere el fuego. ¡Listo, Rodríguez! ¡9,ические! ¡Codríguez! ¡Nivel positivo 10! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sargue! ¡Sargue, carajo, compañero! ¡Fuego! ¡Sargue! ¡Venga, carajo! ¡Sargue, carajo, carajo, bien! Las tropas debían esperar hasta que se diera la orden de ataque No pasaba nada Había electricidad en el ambiente Nos movíamos en línea abierta Seguía sin pasar nada Seguíamos esperando Al cabo de un tiempo se notaba una sensación general de alivio La gente empezaba a pensar Se han marchado a escondidas, ya no están Y justo cuando empezábamos a creérnoslo de verdad El horizonte se iluminó repentinamente con una especie de mar de destellos blancos ¡Fuego! Nuestros hombres fueron sometidos a esfuerzos sumamente intensos, si consideramos que un cajón de munición pesa 54 kilos y durante los tres últimos días prácticamente no había relevos en los puestos porque no teníamos hombres para reemplazar y nuestros soldados y nuestros cuadros estuvieron haciendo un esfuerzo, diría casi sobre mano considerando también las condiciones adversas del tiempo. El esfuerzo y la calidad y la eficiencia profesional fundamentalmente de los soldados que he comandado permitieron que prácticamente durante los tres últimos días se hiciera fuego sin cesar. Todos hemos participado de las propias vicisitudes del combate en lo que hace a condiciones adversas en su totalidad. Y así a mis jefes, mis oficiales, mis suboficiales y mis soldados hemos estado juntos en todo momento durante el combate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!